Pues a día de hoy, esperando como casi todo el mundo, con impaciencia, sabiendo que la Unión Deportiva de Las Palmas, pues antes que empiece a dar baja y a fichar futbolistas, necesita un entrenador, ¿no? Y ahora mismo, a día de hoy, todo apunta que en las próximas horas se dará a conocer el nombre del nuevo técnico. Están saliendo muchos nombres, pero realmente saber cuál va a ser el definitivo, pues casi nadie lo sabe, ¿no? Salvo el director deportivo de la entidad, el secretario técnico y, por supuesto, el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que se ha reunido con cinco o seis entrenadores para ver cuál es el perfil que busca la Unión Deportiva de Las Palmas y parece que podría ser entre Caneda y otro técnico, que habrá que esperar si definitivamente será ese o Caneda, ¿no? Porque Caneda, repito, es el mejor colocado en este momento para dirigir al equipo. Un técnico que viene de ser segundo durante casi toda su carrera con Juan Malillo y que este año ha estado entrenando en un equipo en Arabia Saudí, pero tiene un año más de contrato, pero dice que no habrá problemas para rescindir ese contrato porque está con muchas ganas de darse a conocer un poco en lo que es el fútbol español y en la Unión Deportiva de Las Palmas sería un buen escaparate. Y ya luego la próxima semana me imagino que empezarán a hablarse ya de futbolistas que no interesan para el proyecto y, por supuesto, también de los refuerzos. Uno de ellos, sin duda, va a ser el de Nauset Alemán, que será el buque insignia de la Unión Deportiva de Las Palmas de cara a la próxima temporada, pero habrá muchos más movimientos con total seguridad. ¿Algún nombre más, aparte de Nauset? Pues no, no se sabe. Se saben las desmarcaciones. Estamos hablando de dos centrales, se está hablando también de un medio centro de carácter ofensivo, se está hablando también de un portero, si definitivamente Mariano Barbosa no continúa ligado a la disciplina amarilla y, por supuesto, el delantero. Pero teniendo en cuenta que no tenemos a Portillo y que Quiroga está muy complicado que pueda volver a jugar con la Unión Deportiva de Las Palmas, pues está claro que habrá falta otro delantero. Yo creo que Las Palmas en ese sentido no tiene prisa, teniendo en cuenta que esto no ha hecho más que finalizar, que hay muchos equipos de primera edición, sobre todo, que no van a contar con muchos de esos jugadores que están en la nómina, pues vamos a ver si Las Palmas puede pescar futbolistas que queden libres, porque todos sabemos que la política de la Unión Deportiva de Las Palmas es no fichar jugadores con contratos y, por supuesto, si hay algún mirlo blanco, pues bienvenido sea para esta Unión Deportiva de Las Palmas que, repito, yo creo que puede ser un proyecto ilusionante de cada próxima temporada.